Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me das una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, la que yo quiero de verdad Eres tú, que se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú Tu mirada me provoca Tu hermoso cuerpo me enloquece Eres como un ángel que llegó hasta mi balcón Y me cautivó completamente Quiero que tú sepas que sin ti no puedo estar Quiero que me entiendas y me das una oportunidad Eres tú, mi otra mitad Eres tú, la que yo quiero de verdad Eres tú, quien se robó mi corazón Eres tú, la reina de mi amor Eres tú, quien se robó mi corazón Eres tú, que se robó mi corazón Y me cautivó lo que quiero de verdad Eres tú Gracias por ver el video.